¡Uh! 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 ¡Ahú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Enamorados! ¡Eh! 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 Te... Te... Amor bien será de ti Te entrego junto a las estrellas Te entrego junto a las estrellas Es velada por las noches Recordando las estrellas Amor que será de ti Mi corazón te busca Se está muriendo El alto de mi alma Se está muriendo Mi corazón te busca Se está muriendo Te entrego junto a las estrellas Amor, amamos la fuerza Traicionela Que te ha llevado En el cajín del cielo Nos montaremos Viviendo Te... Tienes goles Te... Te... Fugio... Caramba que estaba, que estaba queriendo tanto Caramba que querés, que querés no podía Caramba que querés, que querés no podía Caramba que canto, que tanto querés y querés Caramba que querés, que querés vivir mi vida Caramba que estaba, que estaba queriendo tanto Hoy tengo la esperanza bueno, en otro plazo Para sembrar el olvido y cantó Tu desengallo, hoy tengo la esperanza bueno En otros brazos, tu desengallo Y caramba, corazón falso No sé, yo quiero, que estás tú Pagar tu engaño Y ya no deja la vida, caramba, caramba Y ya no deja la vida, caramba Y ya no deja la vida, caramba, caramba ¡Gracias! 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 Si estás de viejo, ahora si yo te quiero, sabrás que es cierto, tus últimas objetas, me dejó de llenar. Gracias por ver el video.